El Congreso de Escritores La gente acude a ti y te pide ayuda porque tienes recursos. Acudo a usted cual mendigo para pedirle ayuda. ¿Qué es mi obra comparada con esta realidad? ¿Qué puedo hacer por ti? Una mesa bastaría. Para poder escribir. ¿Cómo parvenir a que los seres humanos vivan en paz en nuestra tierra? El Brasil ha encontrado una respuesta. Pruébelo. ¿Es dulce? Muy rico. Es muy dulce. Mi marido hace presentaciones, leer, pero desde seis años no más en alemán. ¿Por qué? Queda. Somos judíos. Creo en una Europa libre. Pienso y confío en que las fronteras y pasaportes un día serán algo del pasado. Pero dudo mucho que vivamos para verlo. No. 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 No.